El cajón de los problemas de Eloy Moreno Un empresario había contratado a un carpintero para que construyera un pequeño cobertizo en el jardín de su nueva casa, pero el primer día que comenzó a trabajar parecía que todo le salía mal. Se le había roto una sierra, había perdido una herramienta y para colmo al finalizar la jornada su camión no arrancaba. El hombre que lo había contratado intentó consolarlo y se ofreció para llevarlo a su casa. Durante todo el camino el carpintero permaneció triste y abatido sin pronunciar una sola palabra. Tras una media hora llegaron a su casa y para agradecerle el gesto del carpintero le invitó a tomar un té y así presentarle a su familia. Pero justo antes de entrar se acercó a un pequeño mueble que había al lado de la puerta y abrió un cajón. El empresario observó como el carpintero sacaba algo de los bolsillos y simulaba que lo introducía en aquel cajón, aunque en realidad le pareció que no había dejado nada. Abrió la puerta y en cuanto entraron en casa aquel hombre entristecido sufrió una gran transformación. Su cara comenzó a sonreír, abrazó a sus hijos, le dio un gran beso a su esposa y presentó con gran alegría al hombre para el que estaba trabajando en ese momento. Tras tomar el té salieron ambos de la casa. Cuando ya se despedían el empresario le preguntó qué había ocurrido tras abrir ese cajón pues su carácter había cambiado. Sí, es mi cajón de los problemas, lo construí yo mismo. Verá, sé que no puedo evitar tener contratiempos en mi trabajo, pero esos problemas no pertenecen a mi familia, así que cuando llego a casa me saco de los bolsillos todos mis problemas y los dejo ahí. El empresario lo miró sorprendido. Y lo mejor de todo es que cuando salgo a la mañana siguiente a recogerlos siempre hay menos y son más pequeños. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.